Es un gusto saludarlo en esta tarde. ¿Quiere conocer las noticias más importantes de este día? Vamos al corte informativo. Un canal de baja presión en la península de Yucatán provocará lluvias fuertes en Chiapas. En contraste se registrarán temperaturas de hasta 40 grados centígrados. De odio racial condenó el gobernador Manuel Velasco los comentarios del magnate Donald Trump contra México y los migrantes nacionales en Estados Unidos. En Chiapas, 511 maestros realizaron el examen de promoción docente a director, supervisor y asesor técnico pedagógico. Cámaras empresariales respaldaron el operativo de seguridad en sedes donde se aplicaron exámenes docentes para frenar abusos y proteger a la ciudadanía. Brigadas de protección civil removieron material arrastrado por la lluvia de este domingo que superó los 36 milímetros en Tuxtla Gutiérrez. En información internacional, la iglesia de Charleston, donde un hombre blanco mató a nueve creyentes afrodescendientes, celebró su primer servicio con un llamado de amor tras la matanza. Y en los deportes, guacamayas de Palenque y lacandones de Arriaga empatan la sexta serie en la segunda vuelta de la liga tabasqueña de béisbol. ¿Quiere conocer estas y más noticias? Bueno, síganos a través de las diversas redes sociales. En todas ellas, encuéntrenos como 10 Noticias. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana.